Un grupo de 30 trabajadores de PRODECO se declaró en huelga de hambre. Los manifestantes que se desempeñaban como operadores de maquinaria pesada fueron interrumpidos de sus cargos en febrero y agosto de este año. Una calentuvista 07 de octubre de 2021, comunicado a la opinión pública. En el día de hoy, los trabajadores del grupo PRODECO, que fuimos despedidos unilateralmente y de manera arbitraria, ya que para la fecha se encontraba una solicitud de despido masivo en trámite por parte del Ministerio de Trabajo, lo cual le quitaba posibilidad de realizar este tipo de despido hasta tanto no se resolviera dicha solicitud, que por cierto a la fecha no ha sido resuelta. Nos encontramos en huelga de hambre en las instalaciones de la mina Calenturita, propiedad de la multinacional Glencore. Una vez suscitada esta situación, estuvimos en una protesta pacífica que fue de conocimiento público por los diferentes medios de comunicación durante ocho días, en las instalaciones de la garita principal de la mina Calenturita, donde surgió una mesa de trabajo para analizar nuestra situación, donde era garante el alcalde municipal de las aguas de Iberico, Obelio Jiménez, la personera municipal de las aguas de Iberico, Glicer Salgado, y el comandante policial del departamento de Cesar, coronel Douglas Restrepo, mesa de trabajo que finalmente el grupo PRODECO y los garantes no cumplieron. Nuestra exigencia se centra en el restablecimiento de nuestro puesto de trabajo, derecho al trabajo, como lo establece nuestra constitución política. No es posible que el grupo PRODECO despida a trabajadores, como lo hizo en el mes de febrero y agosto, y esté vinculando personal de Comand Power para hacer las actividades que nosotros realizábamos antes de ser despedidos. Solicitamos la presencia de las autoridades competentes para buscar una solución a nuestra problemática. Hasta tanto continuaremos encadenados. Fraternamente es trabajador del grupo PRODECO filial Grain por Colombia. ¡Hasta la próxima! Diagonal 18D 2050 Los Caciques